Música EPM va camino al barrio Ay, 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 pero que ven los ojos, vecina, montada en un taxi eléctrico Y usted que era las que dudaba, que es un taxi eléctrico, no subía hasta acá, que eso no era capaz Y ahora dígame, si no sube mucho más fácil Yo siempre trato de pedir un nuevo eléctrico, me parece lo mejor Es que es más, yo parezco ya como un emisario, como un vendedor de los taxis eléctricos Porque eso es una de las formas en que podemos mejorar el aire, mejorar las condiciones Empieza por nosotros, los usuarios Y lo mejor, vale lo mismo, vale lo mismo, la carrera lo mismo Y sube las lomas, sube las lomas sin problemas Sobre todo en un barrio como el que estoy hoy Hoy, EPM va camino al barrio, está en... ¡La Aurora! Eso, mis vecinas, mis vecinos de la Aurora que son tan bellas y tan bellos Oiga vecina, si quiere escribirme, si quiere saber más de los carros eléctricos Los taxis eléctricos, de todas estas ecoestaciones que hoy voy a tener un invitado para que nos hable de eso Puede también mirarlo por nuestras redes Sea Facebook, Instagram, TikTok o cualquiera de esas Como EPM, estamos ahí Arroba EPM, estamos ahí Si lo vas a buscar por LinkedIn, ofrecerme un trabajo para algo por ahí Empresas Públicas de Medellín, guión EPM Y la página web, que tú te la sabes, www.epm.com.co Escríbame Y yo estoy aquí en la acera esperando porque tengo un invitado Que también debe venir en carro eléctrico, en taxi eléctrico ¡Fabio! ¡Qué más, Fabio! ¿Cómo estás, Fabio? ¿Qué has hecho? Bienvenido ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias Estaba echando andén, esperando que llegara Llegaste fácil Sí, llegué fácil en el taxi eléctrico Llegaste de uno Más súper cómodo, fresco, todo Limpio Sube uno limpio Súper bien Bueno, caminada y venido Tengo en un carro, mejor dicho, alta gama ¿Sí o no? Súper La vecina mía también acaba de subir Permiso, no hay perros No, ahí tengo el perro que está marrón Agarren el perro que llega, Fabio Mi perro se llama mugre Entonces uno dice, ¿dónde está mugre? Por toda parte, mantiene Entonces si alguien dice, hay mugre en el sofá No, se llama, es el perro ¿Qué crees? Sala, cocina En la sala, listo Por favor, allí senta a ti ahí Te tenía una agüita servida Porque yo sé que Por si te venías caminando o algo Bueno, hace poquito Tuvimos un invitado para conversar Sobre la movilidad sostenible Voy a aprovechar que vos sabes mucho del tema Definamos ahí ¿Qué es la movilidad sostenible? Listo, David Mil gracias por la invitación a tu casa Siempre a la orden ¿Trajiste empanaditas o algo? No Las dejé en el taxi Se quedaron en el taxi Pero bueno, esa la recuperamos Porque ese es el que siempre uso yo Pues para el transporte Ah, bueno, seguro ya estar comiendo ahí la empanadita Pero bueno, no, tranquilo Ahora sí La movilidad sostenible Es un concepto, digamos, que ha venido Escuchándose mucho en los últimos años Hashtag, ¿cierto? ¿Se volvió hashtag? Sobre todo por las situaciones de ambiente De medio ambiente que ha habido en la ciudad Y en Colombia Y en el mundo Básicamente lo podemos definir como aquella movilidad Que es amigable con el ambiente Y que genera calidad de vida Tenemos la movilidad activa Que es aquella que no necesita motor Bicicleta, patineta, caminar Bienvenida a toda ella La movilidad sostenible como tal Que se define como la movilidad eléctrica O la movilidad por un combustible que sea amigable Como el gas Como el gas, que también lo tenemos Que también nosotros en EPM lo tenemos Sí Nosotros tenemos los dos Gas y eléctrico Entonces eso podemos definirlo como movilidad sostenible Ayudar al medio ambiente Y a mejorar la calidad de vida de los que la usamos Y entonces ahora entremos en Matei Yo tengo la vecina Vean, la vecina mía está doña Miranda Hola Doña Miranda, ¿cómo le va? Emma Miranda, ¿cómo está? Ella es soltera Entonces, ¿usted es casa? ¿Casa? Sí Ah, doña Miranda, aquí tampoco fue Lo siento, este tampoco fue ¿Casa? Siempre viene a ver si de pronto Tocasa Y ella, ay, ay, ¿quién viene hoy? Y dice, ah, sí, un ejecutivo, a ver si logra No, hoy tampoco logro Pero gracias, doña Miranda Hoy tampoco fue Hoy tampoco fue Yo le mantengo las esperanzas Yo le aviso Tengo visita y ella viene El día llega A veces trae pitas o algo Pero no Y ahora sí Ella era de las primeras Actores de la movilidad de la movilidad sostenible El servicio público ¿Qué es el servicio público? ¿Qué es el servicio público? Hay unas marcas especializadas en ello Tanto en buses como en taxis Las dos son muy importantes Porque hemos detectado Que el servicio público Es uno de los actores más contaminantes del ambiente Claro, todo el tiempo está aprendido el carro Total Entonces ahí hay un foco importante Entonces las marcas de vehículos Las empresas de financiación Que tienen que confiar Es muy importante Es muy importante que el empresario El taxista O el que quiere comprar su bus o su taxi Tengan con qué Claro Y normalmente no tienen su flujo de caja para hacerlo Entonces necesitan una empresa que les ayude con la financiación Ahí ya van dos Aseguradoras Aseguradoras, súper importante Lo más faltaba Y lo bueno es que cada una de ellas Van haciendo productos especiales Para fomentar la movilidad sostenible Pero ahí nos faltan dos El cuarto digo yo que es el dueño El que lo compra Claro Y estamos gente interesada El empresario O el taxista O el que va a tener el bus Y el quinto Y el quinto La marquita La marquita Y eso que falta otro ¿Así? ¿Cuál? Sin el gobierno local Claro O gobierno nacional Dependiendo de lo que estemos hablando El tema no se articula ni se mueve Entonces mira que son muchos actores Son por lo menos seis Los que tenemos el mismo propósito Nosotros hacemos mucho trabajo en equipo Con todos ellos, fabuloso Sobre todo con Alcaldía de Medellín y nosotros Hemos sacado muchos temas Pero todavía no me cuente en detalle Yo creo que ahorita entremos en detalle Primero vamos a conocer un poco más de la aurora Usted llegó fácil Pero me gusta que todos mis vecinos y vecinas de Medellín Conozcan más Vamos a ver Como un nuevo amanecer para sus vidas Los vecinos de este barrio de Medellín Encontraron remanso en un lugar que se diseñó para acogerlos y brindarles bienestar Los edificios se levantaron majestuosamente Dando nombre a la aurora Y regalándoles una vista prodigiosa sobre el Valle de Aburrá Poco a poco los murales alegraron el sector Y los habitantes encontraron beneficios que los fueron integrando al centro de la ciudad Prueba de ello es la línea J del Metro de Medellín Que a través del Metro Cable Sobrevuela el occidente de la Tacita de Plata Integrando la vereda Pajarito que acuña el lugar Son muchas las alternativas de transporte con las que cuenta esta localidad Rutas de buses, alimentadores integrados y taxis Permiten a los pobladores desplazarse con facilidad EPM está empeñado en que al igual que en toda la ciudad Uno de los medios de transporte utilizado por los habitantes de la aurora Sea los taxis eléctricos Por eso, junto con la Alcaldía de Medellín Apuesta por una ecociudad Que se convierta en referente de movilidad eléctrica Contribuyendo a la mitigación del impacto ambiental Que vive en la actualidad Para ello, trabaja de manera conjunta En el convenio interadministrativo propuesto desde 2019 Que pretende incorporar de manera gradual Durante cinco años a través de una operación piloto Un grupo de 50 vehículos eléctricos tipo taxi En el parque automotor que conforma el sistema De transporte público individual del municipio de Medellín Un plan integral que contribuye a la reducción de emisiones de CO2 Y a la movilidad sostenible en todos los barrios de la ciudad Como un albor de la vida Que conecta con la aurora Esa primera luz del día Antes de salir el sol Que invita a pensar en la posibilidad De construir una ciudad mejor Pues no se niega que es muy bonito Muy bonito Entonces me voy a devolver Mira cómo se ven esos verdes rodando Sí, a mí me gusta mucho Cuando yo lo veo Estoy ilusionado que venga vacío Para poderlo coger ¿Cierto? Además quiere montar en un carro muy caché Eso sube uno de categoría Eso es muy pinchado Y ya nos estamos quedando cortos con los que hay Rodando Bueno, salgamos de la duda ¿En este momento cuánto están rodando? Tenemos 21 rodando ¿Y cuánto esperamos tener el próximo año? No, la idea es que sobrepasemos los 100 En el finales del 23, principios del 24 Ay no, yo me voy a arriesgar a que eso nos quede para el tema ahorita Porque no quiero que nos brinquemos Ahorita empezamos El usuario, la aseguradora, las marcas EPM El que financia EPM Y la alcaldía Contame por qué se necesita una alianza con la alcaldía Es un matrimonio clave Entre EPM y la alcaldía ¿Por qué? Porque la alcaldía nos ayuda A que la autopista esté Es decir, las leyes, las normas ¿Y qué leyes o normas o qué beneficios tiene? Que haya unos sitios de acopio especiales Que no haya pico y placa para ellos No tiene pico y placa No tiene pico y placa Titi, tititi, 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 tititi Premisa No tiene pico y placa No tiene pico y placa ¿Eso qué significa para el empresario o el taxista? Un día más Un día más Que le saca la rentabilidad O sea que termina uno por librar la inversión Total Está comprobado Y el plan de negocio nos dio para que en dos, máximo tres años Libre la inversión ¿Verdad? Porque esa es la idea Sí Si quieres más adelante te cuento cuál es el modelo que hicimos Para poder que eso nos dé Bueno, van a quedar un montón de temas en el tintero Ojalá lo acordemos Sí, porque también me gustaría hablar de Así sea salpicadito Del mantenimiento El mantenimiento de un taxi Esto es más costoso Buen punto Buen punto Hay dos elementos claves de ahorro Que es donde nuestros taxistas están dando el paso Porque apenas Ecotaxista Yo creo que le diríamos de ecotaxista Ecotaxista Buen punto Me gusta ese nombre Sí o no Hagámosle mercadeo a eso Sí, porque El esfuerzo que hacen Porque cuando uno les habla De que Ya la El tanqueo Va a ser la mitad de lo que hacen hoy en combustible tradicional Se le abren los ojos así como usted ¿Sí? Y que el mantenimiento vale un 60 o Un 55% o menos De lo que vale un mantenimiento de un vehículo de combustión tradicional Haga cuentas Total ¿Sí? Entonces ahí Y que tenemos otros Que son por ejemplo Me estoy adelantando Si nos da nos da Que uno lo puede poner a cargar O en la empresa Si el taxi Si es una empresa de taxi Tiene muchos Tiene un punto para carga Eso O en la casa Si se lleva el taxi para la casa O en las secuestraciones O en los centros comerciales O sea, tiene una facilidad Realmente ahí Es el actuar de PM ¿Sí? Porque nuestros productos O nuestro servicio Son los temas de la carga Carga interna Para la empresa o el hogar Para que lo dejes cargando como un celular Toda la noche ¿Sí? Y al otro día está full de carga Es una belleza O la carga pública Que es la que ves en los centros comerciales Que has visto de pronto Unas estaciones verdes Estaciones verdes que tenemos Que siempre tienen parqueadero En sitios de acopio O en sitios donde siempre hay parqueadero Entonces por ese lado No va a haber problema Y muy importante Que enfocados en los taxistas Vamos a poner una donde En un lugar donde ellos frecuentan mucho Ay, qué bueno Prontamente Pronto Eso es noticia Dos, tres meses máximo Toda la podemos chiviar Y otra de las cosas Si la vecina vecina no sabía Es que cuando usted lo carga En estos lugares En las secuestraciones O en los centros comerciales Eso llega reflejado En la factura De los servicios públicos Que puede ser Una que usted tenga Solo para el servicio Del carro Del taxi O la que usted tiene En el negocio O en la casa ¿Cierto? Y eso es otra ventaja Porque no tienes que estar Con el flujo cada día Sino que tienes el mes Para ir organizándote las cargas Así es Nosotros, David Entregamos una tarjeta De carga pública ¿Cómo se llama esa tarjeta? Tarjeta EPM Tarjeta EPM De movilidad eléctrica Y con esa P Con eso llegas al punto De carga pública Sacas la manguerita Y pones la tarjeta Y él empieza Y eso te llega a la factura Eso está muy bueno Vamos a ver un box pop A mí me gusta Tirar ideas en la gente Y volvemos con más Con hablar un poquito más De cómo se puede adquirir Cuántos vamos a tener Y demás Vamos a ver este box pop Que dice así ¿Qué importancia tiene La temperatura de los océanos? Pues yo creo que es importante Para los animales Que allí habitan Me imagino que La temperatura en los océanos Influye mucho En las especies Que allí viven Es para conservar La biodiversidad Y para mantener Un equilibrio En todas las especies Y en el planeta también Los animales bien De la temperatura Del mar Del agua del mar Hoy vamos a resolver Por qué es importante La temperatura De los océanos En el planeta Recordemos que nuestro planeta Ha tenido un equilibrio En su temperatura Gracias a que tiene Dos polos Un polo norte Y un polo sur Con sus aguas muy frías Y en la línea del ecuador Que encontramos aguas más cálidas Estas aguas Gracias a los vientos Se van uniendo Y van haciendo Que haya un equilibrio Muchas de las especies Pueden encontrar Entonces su alimento Y sus nutrientes Gracias a este movimiento De las aguas ¿Qué pasa? El cambio climático Ha hecho que este equilibrio Esté cambiando Entonces muchas especies Pueden estar migrando A otros lugares De esas aguas De pronto frías A las cálidas O de las cálidas A las frías Y ha generado Unos efectos negativos En estas especies Y vamos a ver Cómo en este experimento En el agua cálida Se disuelven más fácilmente Los nutrientes A comparación De las aguas frías Entonces tenemos Agua caliente Que vamos a vertir En este recipiente Tenemos otro recipiente Con agua fría Y vamos a vertir Un tinte A base de agua Y vamos a observar Cómo en el agua cálida Se va a dispersar Más fácilmente Que en el agua fría Esto se debe también A que el agua Es el disolvente universal En el agua caliente Lo que pasa Es que las moléculas Están vibrando Mucho más rápido Y por ejemplo En los océanos Esto es lo que sucede Los nutrientes O los contaminantes Se van a dispersar Mucho más rápido Que en el agua fría De los otros océanos Que están un poco más cerca A los polos Estamos interconectados Lo que yo hago aquí En mi casa La forma en que yo uso Los servicios públicos Impactan en los océanos Estamos completamente conectados Voy a entrar con vos Vamos a hacer un ping-pong Vos sos tenista ¿Cierto? ¿Cómo va el revés? ¿Cómo va el revés? Me va mejor en el drive ¿En el drive? ¿Es lo tuyo el drive? ¿Sí? ¿Y el saque? ¿Cómo vamos con el saque? Normal ¿Quién te gana? Me ganan muchos De los con los cuales juego Gano con otros Y ahí como En término medio ¿Pero qué tipo de rival buscabas? ¿Al que le ganas? ¿O al que...? No, que me guerrita Que te guerrita Uno aprende de los grandes Claro, así es que uno aprende Bueno, entonces voy a tirarte Preguntas difíciles Los mitos que persiguen esto Adelante Entonces usted ahorita me decía No, es que nos ahorramos En combustible Nos ahorramos en los mantenimientos Pero la vida útil del carro ¿Cuánto dura un carro de estos? Le tengo dos mitos Que estamos ya También desmitificando Como se dice Número uno Número uno Las lomas Ah, sí Estos carros suben por cualquier lado Sí, ya suben mejor que otros Suben mejor Sí, sí Que los de combustión Y no se sienten Ahorita acabamos de subir Uno cree que el carro Está apagado Sí, él no suena como Sí, de acuerdo Sino que suena Muy bien ¿Y el otro? ¿Qué fue el que me dijiste? ¿Cuánto dura el carro? Ese era otro tema Porque si no, no tiene sentido Que lo libró en dos años Las baterías de primera generación Eran muy pesadas Sí Y duraban poco Ya las de última generación Son muy desarrolladas Son por celdas Incluso cuando hay una avería No hay que cambiar toda la batería Sino la fracción que se dañó Entonces eso hace que No sea tan costoso Y sea mucho más fácil reparar ¿Cuántos años? Y fuera de eso La vida útil está superior a 15 años ya Ah, bueno Eso es lo normal en un carro Y ya tenemos también pensado Cuando digo tenemos Es todo el ecosistema Porque ahí están las marcas Las fábricas Los que comercializamos Los que comercializan Etcétera El segundo uso Eso te iba a preguntar Apenas se acaba Cambio la batería Claro, porque si no Eso sería algo muy contaminante Exacto ¿Y qué se hace con las segundos? Entonces lo que se hace Es mirar alternativas Que no necesariamente Son de movilidad Sino por ejemplo El respaldo de los ascensores Ah, ok Las pesas que tienen Donde se necesitan plantas Los contrapesos Se necesitan plantas Por así decirlo Para cuando se va La energía tradicional O convencional Ahí se están mirando Ah, siguen funcionando Como baterías No es como el peso muerto Sino que siguen siendo baterías Pero no se necesita Lo mismo que para un carro Si no para un ascensor Bueno, no he podido acorcharte Sabes mucho de carros eléctricos Y además Vamos a ver Qué tanto sabe de mi barrio Vamos a ver La trivia Si sabe No contesta hasta después De comerciales La aurora fue Esto suena como a poema La aurora fue El primer asentamiento De los Aburráes La Villa Olímpica De los Novenos Juegos Suramericanos O el Ato Pajarito EPM va camino al barrio Está hablando hoy Sobre los taxis eléctricos Vamos a comerciales Ya regresamos Vecina EPM va camino al barrio Acaba de llegar En taxi eléctrico Estamos en la aurora Fabio es mi invitado Y la pregunta En la trivia es La aurora fue A El primer asentamiento De los Aburráes B Una Villa Olímpica De los Novenos Juegos Suramericanos C A 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 Bueno Entre A y la B y la C Esos No los junto nunca Estos vecinos míos Para que no vieron acá Fabio que decís vos Yo digo que la A La A Primer asentamiento De los Aburráes Y eso Es Es Incorrecto La Villa Olímpica De los Novenos Juegos Suramericanos En el sector de Pajarita Donde en este momento Se encuentra la aurora Fue la Villa Olímpica De más de 5.000 atletas 7.700 jueces Y delegados Que participaron En los Novenos Juegos Suramericanos Que se realizaron En Medellín En marzo Del 2010 ¿Se acuerda de eso? O sea Una de las cosas Que tuvo bonita eso Es que construyeron Toda esa Villa Olímpica Eso tenía apartamentos Tenía de todo Y después Se procedió A convertirlo En un bar Bueno ya aprendimos Son segundos usos Lo mismo que la batería ¿Sí o no? Tengo un amigo taxista Que dice Pero Oiga Bueno y donde Donde hay ecoestaciones Así se llaman Ecoestaciones Ecoestaciones Ese fue un dilema Que resolvimos Hace muchos años Porque decíamos Que es primero La estación O el carro El huevo O la gallina Más o menos La misma analogía ¿Sí? Y EPM decidió Como promotor De apostarle A tener puntos de carga Que es lo que nosotros Sabemos hacer Para generar Confianza Esa palabra es mágica Aquí Confiar para dar el paso ¿Sí? A lo nuevo A uno le tiene como temor Es que si doy el paso Cuando salió El primer televisor LED ¿Será que sí? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿El primer celular? ¿Será que sí? ¿Será que no? Es lo mismo Aquí es una tecnología Pues que Lo del hidrógeno Carros que mueven por hidrógeno Después me invita A otro programa Para hablar de eso A futuro Eso va a ser Ya se está probando Pero lo nuevo Siempre genera resistencia ¿Cuántas estaciones hay? Entonces hoy Hoy para generar esa confianza Hoy tenemos todo Un ecosistema de estaciones Que nos da para Suplir la demanda De taxistas Y de servicio público Hoy tenemos 18 En todo el Valle de Aburra Funcionales 13 de ellas Son semirápidas Y 5 rápidas Ok Las rápidas ¿Qué significan? En 30 minutos Cargas el 80% Del carro Las semirápidas En 3 horitas El 80% Y si necesitaba más Pues pone el cargador En la casa Entonces Nosotros Se lo instalamos En esas 18 Pueden cargar los taxistas Y próximamente Vamos a tener cerca De 8 más 8 más Y también hay departamentales Yo sé que Salimos por la pintada Para el eje Cafeteros Corredores verdes Corredores verdes Pero antes Vamos a ver Una puesta en escena Para ver como este movimiento Con los taxis Bienvenido al servicio El taxi eléctrico De la ciudad de Medellín Don Mario ¿Dónde nos dirigimos? Gracias Richard Yo te voy indicando Por don Oye Don Mario Qué bueno que usted Sepa que este es un taxi eléctrico No dudo en tomarlo Usted sabe que yo siempre Que pido un taxi Lo pido que sea eléctrico La idea es Colaborar y contribuir Con el cuidado Del medio ambiente Y la calidad del aire De la ciudad Si estos vehículos Son amigables Con la naturaleza La humanidad Definitivamente En muy poco tiempo Vamos a empezar A hablar Richard Ya de la mancha verde Como ahora estamos Hablando de la mancha amarilla En los taxis convencionales La idea es que tengamos Bastantes taxis eléctricos En la ciudad Y como piensan Que es un servicio De lujo Precisamente por el confort Y la comodidad Que tiene este carro También piensan Que son un poquito Más costosos Pues si La verdad Esto tiene un aumento En el arranque Son 500 pesos Pero en el recorrido Es el mismo precio Y por 500 pesos No más Porque a donde quiera Que yo vaya El único incremento Que va a tener Respecto a un taxi amarillo Es de 500 pesos Bueno Richard Y me imagino Pues que usted ya tiene La tarjeta Para carga pública De EPM Hay muchos centros comerciales Donde podemos adquirir La energía Y eso genera un costo Claro Hay que pagar No en el momento Sino que van facturando Cada mes Le llega el consumo Con esa gran ventaja Que usted cuando tiene Que tanquear con gasolina Tiene que pagar ahí mismo Mientras que con esto Usted paga mes vencido Después de que consume Mucha gente piensa Que estos carros Son desforzados Que no tienen como Mucha potencia Que no suben ciertas lomas El carro está diseñado Para trabajar Muy correctamente En estas colinas Por ejemplo aquí Usted subió solo Pero hay veces Que suben Los cuatro pasajeros Más el perro Más el bulte papa Y toca llevarlos Hasta donde llegue Y allá no hay cuento Que es que no Yo por ano Porque estas máquinas Son diseñadas Para trabajar Pues claro Richard Mire por la loma Que estamos subiendo En este momento Y mire que el carro Se desempeña Absolutamente bien Es que está demostrado Que el motor eléctrico Es incluso mucho más Es más potente Que el motor a gasolina Bueno Mario Ha llegado a su destino En un vehículo ecológico Espero que haya sido De su agrado Este servicio Absolutamente Richard Y con estas atenciones Y este vehículo Tan confortable Le da gusto Viajar definitivamente Muchas gracias ¿Cuánto le debo Richard? Serían 17 mil 500 pesos Muy alto No señor Exactamente lo que me cobran Los otros taxis Muchísimas gracias Bueno deseo Feliz viaje señor Gracias A Mario lo tuvimos acá Que nos habló De los carros eléctricos Y bueno Ahora estoy con Fabio Fabio Ya cerrando la visita Hombre es que te esté echando Tan rápido Ya me hicieron las ceñitas Que ya salieron los buñuelos Entonces para que no nos enfríen Ah listo ¿Por qué son verdes? Muy buena pregunta Y ahí te voy a resolver Como dos cosas Verdes porque digamos Que fue una normatividad nacional Donde querían destacar De manera visual importante Los servicios El servicio público Que fuera eléctrico Perfecto Entonces digamos Que en todas las ciudades Que tengamos vehículos Verdes Eléctricos rodando Serán verdes Taxis eran verdes Si viste en el video Hay una publicidad Alrededor del carro Si Eso es algo muy importante Que te iba a hablar El incentivo Que hay alrededor de eso Para que la gente Se motivara A los 95 inscritos Que hablamos ahora Entonces para la despedida Cuéntele ahí A los vecinos Ahí eso sí Que ¿Para cuándo va a haber cupos? Listo La idea es que El año entrante Tengamos nuevos cupos abiertos Si Vamos a trabajar Con los 95 inscritos Que esos tienen la posibilidad De por tres años Trabajar con el vehículo De combustible tradicional Más el eléctrico Y ahí es cuando lo libran Y fuera de eso EPM Les está pagando Por la publicidad Que viste En el video Donde dice EPM Apoya el medio ambiente ¿Sí? Por eso pagamos Y el taxi El taxi Gana por lado y lado Gana por lado y lado Entonces ya ahí La ecuación le cuadra perfecto Está perfecto El que no se antoja Ahora lo que nos faltan El próximo taxi Que pida que sea verde Eso es Me gusta Lo voy a empezar a pedir Vamos por Buñuelo Vamos Venga pues De una Ay hombre Que dicha Buñuelo caliente Y fresco Una belleza Vamos Fabio Nos toca ir por la puerta Porque por atrás puse re Chao vecino Nos vemos la otra semana Como las empanadas Te quedaron en el taxi No te quiero dejar con hambre Vamos por Buñuelito Leclo